Esto también dentro de los videos que estuve viendo parece ser que no es 100% confirmado que haya nacido en Canadá, sino que en realidad nació en el Estado de México. ¡Qué buen indirectazo le echó franquillo al final! Y le está preguntando, ¿alguien te está obligando a estar aquí? Y ella, no, no, yo estoy aquí porque quiero nadie medio... Esta historia de esta chica está superando historias de la Rosa Guadalupe, o sea, esto está de verdad de telenovela. Se refiere al agresor como su padre biológico, según ella. ¡Oh! ¿Vieron que el nombre sí es otro? Ariadna o algo así. ¡Aquí, aquí! Tengo, mijos y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pónganle atención a quien no le gusta el chisme. Y es que por las redes sociales me enteré de este caso bastante particular. Estoy tratando de entender el chisme en su totalidad, pero ahí yo les voy contando y de paso vamos viendo lo que yo voy entendiendo. Está esta chica que según ella se llama Valentina, pero que en realidad parece ser que ese no es su nombre, sino es Katy Vásquez. Pero Katy Vásquez es un hombre artístico y ustedes dirán artístico por qué. Pues ella empezó a ser conocida en las redes sociales no solo porque tiene su cuenta de TikTok, en donde tiene como un personaje de esta chica millonaria con descendencia europea, porque dice que su papá es húngaro y su mamá es mexicana y entonces dándose estos tremendos lujos, pero que por cosas de la vida resultó en un show de cabareteando de Franco en donde empezó a hablar de más. Los mexicanos hicieron lo suyo y se dieron cuenta de que esta mujer en realidad había obtenido su dinero siendo actriz no por, o sea actriz de estas que hacen contenido para adultos. Y al ser descubierta y desmantelada en las redes sociales, ella salió diciendo que en realidad había sido obligada, que su padre la había maltratado psicológica y en todos los aspectos, había sufrido todo tipo de abuso y que por esta razón se había tenido que haber obligada a hacer esto. Bueno, esto es como que una polémica súper grande y más allá de la historia de si es real o si no es real, son esos videos que ella ha hecho en contra de su propia gente, por así decirlo, de los mexicanos, llamándolos que son prietos, que son pobres, que no tienen para gastar, que les toca vivir la vida aquí y allá. No sé si lo dice en realidad o hace parte de su personaje, pero bueno, vamos a ir viendo esta historia. Ya saben, como siempre, dejen ese like, suscríbanse al canal aquí en la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Corsi y más. ¡Empecemos! Porque eso se pone muy interesante. Y es que justamente vamos a iniciar donde les voy a mostrar su cuenta. Ella aparece como valentina.kczr. En estos momentos no sé qué pasó, si es que no tiene foto de... Oh, ya, 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 refrescó la foto de su cuenta. Y bueno, pues sí, hace distintos tipos de videos donde muestra pues lo que está como ostentando y dando a conocer sus viajes y Europa y los restaurantes y la comida y... Y bueno, como todo lo que dice que tiene. Y bueno, vamos a ir viendo qué fue lo que exactamente pasó, qué fue lo que sucedió este video con Franco. Y no, así que vamos a escuchar esta partecita con la redención. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Valentina. Valentina. ¿Cuántos años tienes, Valentina? ¿Te ves chiquita? ¿Cuándo se me ven? Y no, yo no juego a eso, siempre la cago. ¿Cuántos años tienes? 27. Ok, muy joven. ¿Tengo tu permiso para subir esto a YouTube? Obvio. Gracias. Valentina. Menos mal preguntó. Mi mamá es mexicana, mi papá es húngaro. ¿Y tú qué eres? De los dos. Un garabato. Son chistecitos. Ya te lo habían dicho alguna vez. Ya te lo habían dicho. Tu papá es húngaro y tu mamá es mexicana. ¿Dónde se conocieron? En Toronto. En Toronto, Canadá. ¿Tú naciste en Canadá? Sí. Ok, entonces eres canadiense, hija de húngaro y mexicana. Bueno, esto también dentro de los videos que estuve viendo parece ser que no es 100% confirmado que haya nacido en Canadá, sino que en realidad nació en el Estado de México y ajá. Pues mis papás regresaron a vivir a Hungría y después me vine a estudiar a Munich y el amor me dejó aquí. ¿Vino el amor? ¿Con quién vienes? No, no, yo allá estoy sola. Chingada madre. Cuéntanos, ¿quién era el hijo de puta? Era también seminarista, hubiera estado con Madrid. El compa tuyo que ese sí se quedó. No, él era de aquí. Sí, si era de... Sí, si era de Munich, bueno, yo tengo como una mala suerte que todos los novios que he tenido son alemanes. Ok. Mala suerte en el buen sentido, o sea, porque... Se ha dado. Me encantan los alemanes, o sea, que... Ok, ¿cómo son los alemanes? Curioso. Yo diría que súper caballeros, súper puntuales. Pues los caballeros templarios son de aquí. Son muy puntuales, ¿sí? Súper detallistas. ¿Detallistas? Sí. Es la primera vez que escucho eso. Oye, todos... A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Tenemos... A ver, tiempo. Tenemos opiniones divididas, ¿eh? Veo mujeres que dicen que no y mujeres que dicen que sí. Entonces voy a pensar... Depende del sapo es la pedrada, culeras, ¿eh? Sí. Nunca había escuchado eso. Ok, ¿para cuántos novios alemanes llevas? Cinco. ¡Ah, su puta madre! Seis más y es una selección, güey. ¿Y todos de la zona de Bavaria? Todos de Múnich. ¡Ah, entonces tu pedo es con la ciudad, güey! Pero los he conocido incluso estando en Budapest, ¿eh? O sea, es como un karma que me sigue todo el tiempo. Ok, ¿y has intentado salir con no alemanes? No. ¿Nunca? Bueno, sí, 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 rusos. Ok. También muy detallistas. ¿Te gustan grandotes y...? Mucho. Y agresivos. Ok, Valentina. ¿Y hoy con quién vienes? Con mi amiga Frida. Y dice que no, ¿eh? Dice que no te conocen. La amiga no quiere ni que la relacionen con ella. A ver, ya que el último alemán por el que te enamoraste y te quedaste aquí, que lo conociste por la carrera que estabas estudiando. ¿Qué estabas estudiando? Economía y él era banquero. Nice. ¿Y luego? Vivimos juntos, pero después conocí al ruso y pues ya. Entonces no fue que él hizo algo malo, o sea. ¿Y qué tenía el ruso que le ganó al alemán? Era más detallista. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. ¿Qué te regalaba que el alemán no? Porque te voy a decir una cosa. Rusos y alemanes no se llevan muy chido. Hasta donde yo recuerdo. Ya no tenía que preocuparme por el gas de la calefacción en mi casa. Chiste cruel, pero sí, yo te lo entendí. Oye, mi querida Valentina. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y ya estás trabajando aquí? No, yo no trabajo. ¿A qué te dedicas? Tengo dos perros y soy ama de casa. Ah, ok, o sea, estás casada. No. ¿Ya vives con el ruso? No. No, o sea, es que ahorita estoy como que en mi proceso de guía espiritual, entonces. ¿En mi proceso de guía espiritual? Sí. ¿Te vas a convertir tú en guía espiritual? ¿Como una religión o algo así? No, 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 no. O sea... ¡Oh, ya sé! Haces viajes a Tulum con extranjeros. El aplauso para Valentina. Gracias por hablar conmigo, Valentina. Qué buen indirectazo le echó franquillo al final. Quiero que me acompañen a ver estos videos. Miren, vale, cuidado. Dice, se pasó de humilde. Pierre Woodman. Pues no, no sé quién es Pierre Woodman. Dice, Canadá y Chimalhuacán. Ah, pues de allá es donde yo les decía que habían dicho que era. ¿Se habrá confundido porque empieza con la misma letra? Ay, la gente. Dice Garabato. Nadie lo puede haber dicho mejor. Y así comienza la historia que tres doritos después... Ya vamos a ver en qué termina. Es tu culpa, pinche franco. Tengo tu permiso. Obvio. Chimalhuacán. A ver, canadiense dice. La vale. Jamás imaginó a lo lejos que llegaría. Katy Vásquez es un hombre artístico. Ella es de Europa. Ay, Valentina. Hace viajes a Tulum. Ja, 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 ja. A ver, continuemos. Dice, ¿alguien más observó que el chavo de al lado le cayó mal? Pues como por el acento. Así como súper fresada. No sé ni cómo imitarlo. Y bueno, se expusieron los videos de ella. Espérenme antes de... De hecho, espérenme un momentito que quiero mostrarles rápidamente. ¿Qué voy a decir? Sí, quiero mostrarles en la parte en la que sale que ella está haciendo un casting para este tipo de películas. Ustedes le robaron... Oh, es que suena uno de mis TikTok. Espérenme un momentito. Ya lo encontré. Miren. Aquí es donde sale el video de ella haciendo el casting para el contenido de adultos. La churruma es como actriz en el PLR. Gracias. Gracias. No sorpresa. ¿Nos no te da drogas? No. ¿Nos no te da alcohol? No. No trigo. No uso drogas. ¿Nos no te forza a hacer algo que no quieres hacer? Estoy aquí porque quiero. Bien. Esto fue exactamente... Y le está preguntando, ¿alguien te está obligando a estar aquí? Y ella, no, no, yo estoy aquí porque quiero. Nadie me dio de mierda. Pero... Esta fue mi siguiente pregunta. ¿O lo que hiciste, lo que decidiste hacer? Sí, totalmente. Ok. ¿Entonces nunca has estado atrasado a hacer algo que no quieres? No, no. Los chicos son súper atrasados, no es muy atrasado a hacer nada. ¿No tienes ningún sutenero, proxeneta, detrás de tu espalda, tomando tu dinero? No. All right. ¿Puedes, por favor, con tu monedas? Inclusivo le pregunta que si hay algún proxeneta detrás de ella que esté tomando su dinero, un padrote. Ya. ¿Puedo hacer el casting? Es 200.000 dólares. ¿Estás hablando con ti? ¿Estás feliz con eso? Sí. Muchas gracias. Gracias. 2.000 dólares. ¿Es en el número de veces? 2.000. Es el 20. Hoy sé que Dios, el universo y la vida me aman enormemente porque un día antes Valentino tuvo un accidente que lo mandó al hospital. Y Valentino en ese momento era lo único por lo cual vivía en realidad. Y que pensé, mi vida ya de por sí es terrible si no fuera por Valentino. Así que dije, no, no, no puedo dejar a Valentino y lo que sea que tenga que pasar, está bien. Ese mismo día cuando me dio una Valentino, que es un perrote, la vienes cargando por para la ciudad. Llegué a mi casa, llegué a mi casa, agarrogué todas mis cosas, compré un boleto y me fui a México. A ver, vamos a ver, pero hoy más que nunca quiero decirte que todas mis cuentas, correos, instagram, tiktok, ext, están abiertos. Si necesitas, gritarlo, desahogarte, ayuda, contáctanos y de todo corazón lo voy a hacer. Me causa tanta lástima ver que mujeres se tomaron el tiempo no solo de ver los videos, de escribirme con risa. Ustedes no le escriben a Valentina, le escriben a una niña de 18 años, que pudo haber sido su hermana, o su tía, o su sobrina, o su hija. Todo esto prueba que al final del día yo tenía razón y que la sociedad en México es tan hipócrita, tan retrógrata, que sus propias familias prefieren encubrir violados, pedidos, asesinos y de todo tipo de crueldad de seres humanos que existen. Por aprobación social, salen de hipócritas a marchar, creyendo que con hashtag me too salen el día. Pero en el momento en que ven a otra mujer millada, está justo, y lo disfrutan, y la hacen menos. Y ahí hasta se les olvida poner hashtag humor. Por último, no les estoy contando este video para acabar el escándalo, o para justificarme, porque yo no le debo una disculpa absolutamente a nadie. Y si están aquí, es porque son una bola de chismosos. Tampoco necesito sus comentarios de pobrecita, porque a mí no me van a pobretear. O sea, aprendí muy bien. Esta historia de esta chica está superando historias de La Rosa de Guadalupe, o sea, esto está de verdad de telenovela. No somos lo que nos pasa en la vida, somos lo que decidimos hacer de eso. Yo soy Valentina, tengo unos perros increíbles, una familia que amo muchísimo, un esposo del cual estoy completa y locamente enamorada. Todo el dinero que yo tengo es porque he sido una mujer creativa y emprendedora, y tengo múltiples start-ups. Porque nada de lo que yo tengo es de eso, nada. Y mis videos en TikTok van a seguir mostrándoles parte de mi vida y mi felicidad que yo les quiero enseñar. Si no les gusta ver a una mujer próspera que viaja por el mundo, que se la pasa bailando, cantando y gritando como una loca con los perros, lo lamento. A partir de hoy, como compromiso con el país, al que nunca negué, del que siempre dije que es un país muy chingón, mi compromiso con mi país es que a partir de este momento voy a ser la voz de cualquier persona que necesite ser oída. Y espero que sus visualizaciones y que su interés sea tan grande para este tema como lo fue para el chisme anterior. Y hoy, más que nunca, me doy cuenta que soy todo eso que me prometí que iba a ser. Que en realidad sí me convertí en esa mujer fuerte. Tanto que mi agresor de hace años, aún sabiendo en dónde estoy, en dónde vivo. Se refiere al agresor como su padre biológico, según ella. No se atrevió a buscarme. Y lo único que pudo hacer fue esconderse detrás de una pantalla. Qué bueno que ya te diste cuenta que jamás vas a poder volver a estar en mi realidad. Y para todas las mujeres que hicieron un trend tomando café, diciendo que es un buen día para no ser Valentina, no les deseo a ninguna de ustedes que algún día tengan que pasar por lo que Ari pasó para ser Valentina. Gracias por escucharme y les voy a agradecer muchísimo que compartan. Oh, ¿vieron que el nombre sí es otro? Ari... Ariadna o algo así. Ariadna. Aparte en este video. Nos vemos pronto, chiles. O sea, ella tuvo que sí hacer como este personaje, ¿no? Crearlo. Ese es el problema. Esa línea tan delgadita en la de soy un personaje, pero al mismo tiempo aprovecho para decir lo que se me da la bendita gana. Y después, ah, no, pero espérate. No, 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 lo dije como lo estás tomando. Yo soy la víctima. Es que yo fui a esto y lo otro. Complicado, muy complicado. Porque hablar de manera despectiva hacia sus paisanos, hacia la gente donde ella tiene su familia, donde nació, donde creció y ahora dárselas de la europea millonaria y que viene el sugar daddy, que además consigue su dinero, supuestamente porque es emprendedora, pero que después salen las pruebas de ella haciendo el casting. Es como, no, ni cómo ayudarte, Valentina, ni cómo ayudarte, Valentina, o Katy, o Ariadna, o como sea que te llames. ¿Cómo la vieron, compañerillos y compañerillas? ¿Qué opinan de toda esta polémica? A mí me pareció muy impresionante que todo esto explotó justamente cuando ella fue acabreteando de Franco Escamilla y fue cuando todo como que explotó. ¿Qué opinan al respecto? Está bueno el chisme, ¿sí o no? Déjenlo aquí en los comentarios, están leyendo su opinión, qué piensan de todo esto. Recordarles que si me quieren apoyar es muy fácil, déjenme este like, suscríbanse al canal aquí en la campanita, no pueden encontrar mis redes sociales. Alexa López Colmi, corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, háganlo pues, chao amigos. Chao pues.